Miren ustedes esta historia, un recluso caleño narró el calvario que padecen los presos colombianos por narcotráfico en Shanghái. Allá comparte prisión con otros seis colombianos. El detenido le pidió al Estado medida de protección por las malas condiciones de salud en las que paga su condena. Joan Sebastián Guerrero es un joven caleño que junto a otros siete colombianos están presos en Shanghái por ser mula del narcotráfico. Él hace parte de esos con nacionales cuyo viaje se convirtió en un verdadero infierno. Desde su sitio de reclusión donde paga una condena de 25 años de prisión, relató su drama. La atención médica es tan deficiente en este lugar que al paciente le toque conseguir su propia medicina debido a que las autoridades no las proveen ni en los más severos casos sin importar que la vida dependa de ello. Para ilustrar uno de los casos quiero hacer mención del con nacional Francisco Javier Rondón de Darien Valle, quien desde el año 2012 venía solicitando atención médica debido a un constante dolor abdominal que padecía, hasta que finalmente le realizaron los exámenes pertinentes y el día 18 de julio del 2019 le fue diagnosticado un carcinoma retroperitoneal metastásico. Solo empezó a recibir quimioterapia a finales de noviembre y después de dos sesiones no se ha logrado detener el crecimiento del tumor. Guerrero, quien está detenido desde el 2011, dice que los colombianos atraviesan una situación desesperante y penosa. Su familia en Cali hace ingentes esfuerzos para que los nacionales puedan ser repatriados. Ellos como familia reconocen el error que cometieron sus seres queridos en ese país. Le hemos pedido perdón al gobierno chino por las actuaciones de nuestros hermanos allá y pues le estamos pidiendo y suplicando que nos los devuelvan. Los familiares de estas personas no piden una amnistía para ellos, sino que se les permitan pagar sus condenas cerca de sus seres queridos.